Siempre van a cuestionar a aquellos que fracasaron, AMLO. Sobre las expectativas de la OCDE, AMLO aseguró que está creciendo la inversión extranjera directa, como nunca en la historia de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes fracasaron con su política neoliberal siempre lo van a cuestionar, luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, afirmara que el crecimiento del Producto Interno Bruto en México se ha desacelerado bruscamente. Durante su conferencia de prensa matutina desde Mérida, el mandatario federal sostuvo que él tiene otros datos y que vamos bien, pero siempre van a cuestionar los que fracasaron, con todo respeto lo digo, con su política neoliberal. Sobrayó que la información que tiene es que está creciendo la inversión extranjera directa como nunca en la historia de México, con un monto de 18 mil millones de dólares en seis meses, aunado a las remesas por 35 mil millones de dólares que se reciben en un año de los mexicanos en Estados Unidos. AMLO aseveró que contrario a las estimaciones del organismo internacional, existe una baja en la inflación, que no se había visto en los últimos tres años. Además, el peso ocupa el segundo lugar en el mundo con respecto al dólar y a pesar de los lamentables ataques a instalaciones petroleras en Arabia Saudita, se incrementaron los precios del petróleo y eso nos beneficia. El jefe del Ejecutivo Federal añadió que las refinerías están produciendo más gasolinas, aumentó el salario mínimo, no hay inestabilidad política, hay gobernabilidad, hay paz social. Estamos contentos, estamos de buenas y trabajando para no fallarle al pueblo de México. Informa Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.